Ya son 21 años que llevamos formando verdaderos agentes de protección. Y hoy en día muchos de nuestros alumnos están formando parte de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección y de algunos departamentos de seguridad. Hay muchas cosas por aprender, tanto de los instructores como de los compañeros, adquiriendo muchas experiencias técnicas y tácticas. Sí, todo me ha parecido muy bien, como son las instalaciones, la alimentación, el campo de entrenamiento, la pista, polígono. Estamos certificándolos en los cursos de Fundamentación de Escolta y la Especialización en Protección a Dignatarios, donde realmente nuestros alumnos salen muy bien capacitados para poder contrarrestar cualquier acción de los enemigos. Definitivamente y con absoluta seguridad recomendaría el entrenamiento acá, porque no solamente lo forman a uno como integrante de un esquema de seguridad de una escolta, o lo que tiene que ver con protección a personas, sino también lo forman como persona, como ser humano. Me ha parecido muy profesional, muy bueno, y lo recomendaría a cualquier persona que me pregunte, porque me ha parecido un entrenamiento muy bueno. Los estamos invitando para que se formen como verdaderos agentes de protección, tanto hombres como mujeres. Aquí realizamos nosotros un entrenamiento de dos semanas, dos semanas internos aquí en el CEPES, en el Centro de Entrenamiento Práctico de Escoltas, que está ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el sector de Canoas. ¡Apajo, apajo, apajo, rápido, comando! ¡Apajo! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, atrás! PIGUETE A SUBRE! ¡SALE! ¡SALE! ¡APOYO! ¡APOYO LOS TRANSVERTADS! ¡UERETAN! ¡LO PISA SUBRE! ¡SALE! SIGA ¡SIGA! ¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO?! ¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO?! ¡Ándame su juego! ¡Ándale! 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 ¡Suscríbete!